He sido alumno en esta escuela primaria y secundaria y hoy es fiscal de Cámara de la ciudad de Villa María. Entonces, un gusto tener a Francisco y a sus familiares entre nosotros y además su mamá ha sido directora de esta escuela secundaria. O sea que Francisco conoce bien del Instituto Pizurno que hoy realmente le abre las puertas y los brazos para recibirlos en una sala de violencia de género que él estuvo también dando hace un par de días en la ciudad de Villa María, en la universidad. Así que muchas gracias al doctor Marte. Muchas gracias a los familiares. Y muchas gracias también a los docentes y directivos de esta escuela que se han sumado. Están con nosotros quienes han sido directores y docentes del Instituto Pizurno. Así que muchas gracias a este esfuerzo en comunidad. Y de pacto. Y de pacto. Damos fe a todos alumnos. Además, también agradecemos a los medios que nos han visitado en este evento. Todo el auditorio es suyo. Bueno. O sea que él le dijo que el Pizurno no es ni tuyo ni mío. Tenía razón. El Pizurno es, como todas las cosas de mi vida, es una posta que se va dando y se va entregando. Y la vida es eso. Yo hoy vengo a observar el lugar que estas queridas amigas ocupan antes. Les pido disculpas. Yo soy un tipo que por ahí pido discusión perpetua para algún hijo de mala madre y acá venimos, mirando corto, con aire y con los ojos. Ustedes han estudiado violencia de género en estas villas, ¿sí? A ver, ¿quién me puede decir qué es? Vamos a hacer un aula. Vamos a hacer como decía Paulo Freire. Paulo Freire era un psicopedagogo brasilero que decía que la educación era un camino de ida y vuelta. Y que el que más aprende es el docente. Así que, yo quiero aprender, vengo a aprender, la pizurma una vez más. ¿Qué es la violencia de género? ¿Quién se anima a decir? Es agarrar un pedazo de tela ahí en la cedería, para y pégale a alguien. Yo tampoco decía, ¿quién era López Pereira? López Pereira fue un juez. Y el autor de la zamba se la dedica a esta zamba, al juez, porque él mata, el que la escribe, mata a la mujer. Y este juez salveño le da nada más que seis años de prisión. Señarito. Bueno, estamos con el doctor Francisco Márquez. Acá en Hernández tengo que decirle Paco, porque si no, no va a saber de quién hablo. Pero bueno, es un hombre de mucho renombre en la justicia, y muy querido en Hernández, y muy querido en Pizurno. Creo que hoy, doctor, cuando usted ha llegado aquí, ha causado una sensación emocional muy particular. Y creo que también lo ha sentido usted así, ¿no? Mateo, yo soy el Paco de Hernández. Yo. Perdóneme, quiero respetar su investidura al aire. No, yo soy el Paco, incluso en tribunales. El doctor Márquez es mi primo Fernando. Claro. Es de... Y hace mucho que no lo veo. La gente sabe, en Córdoba, cuando yo llamo por teléfono y digo, de parte de Paco Márquez, saben quién es. Pero venir a Hernández es venir a mi casa, en Pizurno es mi recontracasa, y sí, es movilizante. Digo, qué importante el tema que trajiste, y lo importante también, cómo los chicos lo escucharon y lo asimilaron, y creo que están bastante bien preparados. Me gustaría que me des tu concepto desde el punto de vista de disertante. Bueno, la cuestión de la violencia de género es una cuestión que exige que nosotros, los hombres, reconsideremos nuestra ideología, reconsideremos que la mujer no es un objeto, no es una cosa, a la cual podemos decir, le hacemos a hacer lo que queremos, porque en realidad es alguien que tiene los mismos derechos nuestros y ha habido en la sociedad un cambio de paradigma y la necesidad de poner en evidencia esta perversa costumbre de imponer el poder. O sea, yo me caso con alguien y quiero que haga lo que yo quiero, y si lo hace bien y si no lo hace, la cacheteo, o la amenazo, o la dejo sin guita. Y bueno, esa es una concepción patriarcal que está cuestionada severamente desde todos los ámbitos de la sociedad y del Estado y hoy está generando dos cuestiones. Una, que se evidencie que las mujeres se animen a denunciar y por el otro lado, que los operadores de la justicia seamos más severos. Yo contaba en la charla que, por ejemplo, el de la López Pereira fue una persona condenada a seis años de prisión por haber matado a su mujer y hoy sería perpetua. Eduardo Vázquez, el de Callejeros, el tema, aguantá, está de ahí. Primero se le puso 18 años por emoción violenta y fruto de esta puesta en valor de la cuestión de género, la Corte Suprema terminó poniéndole perpetua. Entonces, debemos tener conciencia de que está totalmente fuera de foco y que es un problema que exige y por eso como venimos a la escuela, se plante desde la educación y desde la salud. Un tipo que se cree dueño de su señora tiene que ir al psicólogo. Paco, acá hay un tema importante que es, bueno, lógicamente, anoche y creo que ayer se aprobó una nueva ley que a ustedes también seguramente les da una herramienta que es el tema de que se terminó el 2x1, se terminó el tema de la gente que cometió un crimen o que está preso en este momento, antes estaba la libertad condicional, todo eso queda fuera para aquellos violentos, ¿no? Hay algunos ítems ahí. O sea, para determinada categoría del catálogo de delitos se ha legislado tal como vos dices y eso refuerza lo que te estoy diciendo yo. Hay un mensaje desde el Estado de que no se puede manejar a la casa con la cachetada. O sea, hay que manejarla con las flores como el primer día. Claro. Gusto o no te guste. Claro. Gracias por estar en Hernando. Por favor, en mi casa. Gracias. Mateo, Mateo.